El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, viajó hasta la zona sur del país para sostener un encuentro con vecinos de Golfito, quienes externaron sus preocupaciones acerca de la seguridad actual que se vive en esa zona. Junto al ministro de Seguridad participaron de la reunión el viceministro Martín Arias, así como el director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden. Por otra parte, el Poder Judicial se unió a este encuentro de la mano del jefe del Organismo de Investigación Judicial y el fiscal adjunto de Corredores. El ministro Torres aseguró ante la comunidad de Golfito el compromiso por crear estrategias que permitan devolver la tranquilidad en ese sector de la región brunca de Costa Rica.